Bueno, regresamos, regresamos con el rumbo de la mañana y es momento del tercer comentario del señor Víctor Villanueva. Lo que usted no sabe, profesor, es que en mi casa yo tengo un pleito por usted. ¿Ah, sí? ¿Por qué? La señora de la casa defendiéndolo a usted. ¿Cómo debe ser? Que yo lo coacto, que ella oye el programa completo. Correcto, correcto. Digo que si no me empantalono aquí, porque este lindo juega su rol. Y de mí. No me empantalono, esto parece un comité de base de la fútbol. No, ningún comité de base. Lo es, lo es. Hasta en su hogar ven sus medidas dictatoriales aquí. Sigue ahí. Y por eso yo... Yo le pongo límite. Yo voy a subirte el micrófono. Me pinta la cabina de verde aquí. Por los próximos 30 minutos. Vamos, adelante. Bueno, el cóctel de temas que lleva el país y el mundo, en realidad hay que siempre extraer ahí hacia qué uno se va a dirigir. Pero, en contexto, esta situación, el día de ayer el gobierno firmó el pacto educativo, estableció ahí unas reuniones del pacto educativo, que es uno de los pactos que es el único, prácticamente, que ha sido firmado por alcohol y a la ley y la estrategia nacional de desarrollo. Pero que cuando tú mides ese único pacto que se ha firmado en esta sociedad, la eficiencia de la aplicación del mismo, también volvemos a sacar cero como sociedad. El pacto educativo ha demostrado claramente que la República Dominicana ni siquiera tiene capacidad de construir un currículo competitivo y tener una calidad de la educación que sí nos permita generar mayores igualdades entre clases sociales, que solo es posible, socialmente, solo es posible mediante la educación. Porque la educación, porque la educación no tiene linderos en términos de extractos sociales. Los linderos lo colocan cuando el modelo es desigual y una clase social de un nivel bajo, de un nivel medio, no puede competir con la de nivel alto. Y los paralelos entonces se hacen diametralmente opuestos en términos de lo que se consigue como enseñanza en cada uno de nuestros hijos e hijas en nuestro país. Por eso yo siempre he querido enarbolar el planteamiento de que cuando se habla de educación, los países que más han avanzado en materia educativa tuvieron primero el pragmatismo de definir qué educación, cuál educación, para qué esa educación. Y cuando definieron ese modelo educativo, entonces a eso le pusieron un monto para financiarlo. Y ese monto tenía un impacto en el Producto Interno Bruto de cada nación. Por eso cuando se enarbola la campaña social del 4% en la República Dominicana, fue una... El 4% no sale de la nada. Esa es la media que se tiene en toda la región de América Latina en cuanto a lo que invierten los gobiernos en educación. Pero es una media establecida tanto o del Producto Interno Bruto o del monto total del presupuesto de la nación. En la República Dominicana, nuestra legislación de educación, la ley general de educación, establece que se tiene que invertir o el 4% de la educación o el 17% del presupuesto del gobierno de cada año. Y en esos dos linderos, inicialmente, antes del pacto educativo del 4%, se invertía siempre, sobre todo en los gobiernos de Leonel Fernández, por encima del 17% del presupuesto de la nación. Y cumpliendo la disposición propia de la ley. O, ya entonces, con lo del 4%, se tuvo que realizar, inclusive, una reforma fiscal para el país, para elevar la presión tributaria, en ese momento, de un 9 y tanto por ciento, hacia un 13%, que ya anda alrededor del 15% y algunos porcentajes menores o mayores, acorde al sector sobre el cual se configure el modelo tributario del país. Pero resulta que la propia ley de estrategia nacional de desarrollo contempla otros tres pactos, el eléctrico y el fiscal, entre esos dos que han sido los que han sido pospuestos por el liderazgo político de este país, porque han dado de lado a la aplicación correcta de esos dos pactos que son esenciales para el desarrollo de nuestra nación. Y cuando tú tienes aquí el impositivo, el pacto tributario, estamos hablando que se ha establecido que para, inclusive, este año 2022, la presión tributaria ya debió haber estado por un 17% y eso no ha acontecido así. El gobierno tiene, todavía sigue teniendo incapacidad financiera para recaudar y asumir los compromisos sociales que necesita este país para la redistribución de la riqueza, porque sólo con la presión tributaria es posible que el gobierno pueda ser eficiente al nivel de las expectativas que la sociedad necesita. Cuando usted ve que una nación tiene una presión tributaria de un 34%, como es la media en Europa, tú dices, bueno, es que de cada 100 euros que se produce en Europa, 34 van al Estado. Y el Estado, en un modelo parlamentario, desfragmenta ese 34% de presión tributaria en la edificación de un modelo justo e igualitario en la jurisdicción o más bien en el diseño de las políticas públicas. Y eso así hace justa la sociedad, porque mientras menos recauda el gobierno, mientras menor es la presión tributaria, es un gobierno que lo que está distribuyendo es pobreza, no riquezas. Y esa riqueza que se está generando y alguien la está mancillando, se queda entonces en manos privadas y por eso la brecha social. Es decir, el que tiene capacidad productiva, el que tiene grandes empresas, que cuando dicen la economía creció un 7%, ese 7% de crecimiento de la economía lo ve reflejado el que generó riqueza. El que no generó riqueza, no ve ese 7%. El que es salariado, no ve ese 7% si no hay una indexación inmediata al salario correspondiente al crecimiento de la economía. Y aquí los salarios viven frisados. Y la inflación siempre va galopante y los salarios no van al mismo ritmo. Entonces, por eso es desigual, porque de la fluidez de la regeneración de riquezas, de esa fluidez, entonces tenemos que solo el que genera riqueza está conectado a esa fluidez. Pero el resto que somos salariados, estamos desconectados porque dependemos de la voluntad de quien está generando esa riqueza de hacer migrar hacia abajo la fluidez de ese crecimiento económico. Y encima tenemos un estado con una limitante capacidad de poder redistribuir riqueza. Es decir, el gobierno dominicano solo puede distribuir el 9%, porque ya el 4% está comprometido y estamos viendo como es que los sindicatos de profesores lo enarbolan, ese dinero. Entonces, literalmente estamos muy mal. Nuestra sociedad está mal configurada. No hay forma de que con este modelo actual podamos generar igualdad, desarrollo en equidad. No hay manera. Podemos poner ahí al presidente que sea. Pero con ese contexto de presión tributaria, si seguimos violando nosotros mismos la propia ley de estrategia nacional de desarrollo, pues entonces, entonces, nuestro país está condenado a sucumbir con nuestro propio éxito. ¡Gracias!